La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y su Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos UIPA, manteniendo el compromiso constante y profesional en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, ejecutó con éxito la Operación Armagedón. Es así que se ejecutaron dos allanamientos en inmuebles ubicados en el Cantón Buena Fe, provincia de los Ríos, desde donde se acopiaban grandes cantidades de estupefacientes para su posterior envío al continente europeo mediante la contaminación de contenedores, encontrando tras la inspección un cuarto subterráneo con 45 sacos de yute que contenían en su interior 2.641 paquetes con una sustancia blanquecina, que tras la prueba de campo dio positivo para 2 toneladas 641 kilos de cocaína. Durante los allanamientos además se aprendieron a tres ciudadanos y se incautaron otras evidencias, como una camioneta, dos escopetas, 41 cartuchos, una máquina contadora de dinero, tres detectores de metales, una empacadora para vacío, un dron, una radio Motorola y tres dispositivos móviles.